Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos aquí en esta localidad ¿Cómo se llama Álvaro esta localidad? Santa Teresita, ¿no? Parece que se llama así Vamos hoy día a hacerle un seguimiento, una previa Y a dirigirnos hasta el estadio Y a estar en el estadio con una familia muy emblemática de San Luis Ustedes ya lo conocen, ellos son los casi subiabres Siempre los vemos en el estadio, pero no sabemos mucho de ellos Solo sabemos que están todas, que son medio canapé No, broma Hola, ¿cómo están? ¿Vin y tú? Esto como que no hubiera sido planeado ¿Cómo estás, tía? Bien Hola, Yorgo Bueno, aquí hay solamente dos integrantes de la familia ¿Quién se nos bajó? Mi esposo Yorgo y mi hijo Nikos Ah, ya Ellos están adentro, o sea, el Nikos está en la pieza Porque al parecer está con peste Así que prefiero no llevarlo por el sol Y también para que no contagie Y Oscar con la pareja vienen en camino Y la cata, la abuela Yorgo que está adentro Terminando arreglarse Tiene que presentarla en sociedad Estamos saliendo porque hoy día por primera vez vamos a entrar con la bandera Con autorización de la gobernación Nadie me la va a quitar, no me van a llamar los carabineros tampoco Esta es la bandera que hemos visto en todos los estadios, ¿cierto? ¿Es nueva? Es especial Ah, ahí sale su mamá Sí ¿Esto me la regalaron para novedad? Para mi mami que mañana cumple diez meses de fallecir Ella también era canaria Así que ahí hay que agradecerle su presencia en el estadio Bueno, una canaria más en el cielo Además de la trini, del penja Ella escucha el partido desde acá ahora Hola ¿Cómo está? Él también nos ve desde acá de la casa ¿Usted no es canario? No le gusta ir al estadio ¿Es nervioso? No le gusta ninguna Entonces prefiere verlo desde acá Y es más tranquilo y ahí uno le manda saludos Ahí vienen llegando dos canarios más Sí, pasen nomás No, ella es Catalina, la palabra de Yorgo No, si te están grabando ¿Qué es peor? Vas a salir todo el rato Nos vamos a encontrar entonces en Pisto Para que nos cuenten un poquito más sobre ustedes Entonces nos estaremos viendo allá en el Lucio Chao Nos decía tía en la casa que su mamá la había introducido a este mundo de San Luis Cuéntanos un poquito de eso De cómo vivieron su niñez apoyando al club Bueno, desde chica mi mamá nos traía a lo que es ahora Bapule Al estadio antiguo Éramos socios de allá Y los días que ella no podía traernos Nos traía nuestra nana acá a Pinto Y en ese tiempo veníamos caminando Mi mamá con los tres hermanos Y como te contábamos en la casa Mi papá se quedaba allá por un tema que no le gustan los garabatos solamente El fanatismo de San Luis viene desde antes Pues mi abuelo fue presidente de San Luis en dos oportunidades Mi mamá trabajó como boletera Mi tía era la mascota Entonces la sangre amarilla se lleva bien adentro ¿Y su tía está viva aún? No, hay otra tía que está viva Otra de las tías que venía con nosotros está viva ¿Y qué? Mucha historia para contar Oiga, ¿y qué tipo de mascota era su tía en ese tiempo? No sé qué, creo que era como un canario Pero no hay foto, no hay nada No hay registro Pero sí Y bueno, mi abuela que era la que lavaba las camisetas Porque en ese tiempo el presidente se llevaba las camisetas para lavar Cuando éramos más modestos Estábamos, claro, estábamos recién emergiendo Ese tiempo viajaban en el fito de un primo Pero viajaba mi mamá con mi hermano mayor A los chicos no nos llevaba más que nada por seguridad A lo más nos llevaba a los Andes San Felipe, los Andes Pero nada más, por el más lejos ya iba con mi hermano mayor Y después un primo que trabajó en la Polla Gold Que estaba en el centro Él contrataba una micro y vendía los pasajes Así que íbamos ahí en patota para todos lados Bueno, y después tuvo la suerte cuando encontrase con un marido Que fuera canario o lo hizo canario No, era canario y colocolino Pero ya después lo cambiamos 100% canario Bueno, y aquí nos encontramos con el hijo mayor de la tía Carolina El Yorco ¿Cómo recuerdas tú, cómo sientes tú Que tu mamá te ha inculcado el ser canario? No, súper gratificante Tener una mamá, una abuela Que son 100% sanluisina Aunque mi tío aquí presente Fue el primero que me dio al estadio Que fue cuando en ese tiempo se jugaba en Sausalito Que fue un partido entre San Luis y la Universidad Católica Pero siempre contento de ir viajando acá En parte de Chile Conociendo Chile y alentando a San Luis siempre ¿Cómo está Oscar? Bien, bien, aquí esperando un partido Oiga, ¿cómo ve usted esta relación? Que se arma entre la familia De repente es poco entre hermanos A veces uno puede llevar a la familia Pero ya ir con el hermano y con la familia del hermano Yo creo que algo que se ve poco ¿Cómo lo vive usted? No, contento primero de que esto también nos hace poder reunirnos en la semana Porque nosotros trabajamos en diferentes ciudades Y nos hace que estos días nos podamos juntar los tres Y aparte de mi pareja y de mis sobrinos Que en el fondo podemos tener un momento Donde estamos todos juntos Y disfrutando del fútbol Entonces es como un momento que además de venir al estadio Y lejos de ser hincha Él también lo una como familia, lo enriquece Correcto Aparte de poder botar aquí toda la rabia Y todos los nervios de la semana Uno aprovecha de venir a gritar un poco Alentar al equipo ¿Y cómo se preparan generalmente para venir para acá? ¿Cuál es su rito? No, en general primero Bueno, tienen que estar las camisetas lavadas y planchadas Segundo, el hecho de la bandera Que tuvimos la suerte de poder mandarla hacer Donde pudimos poner la foto de la mamá Y en general nos coordinamos ahí Para pasarnos a buscar Y venirnos todos juntos también al estadio ¡Gracias! ¡Gracias!